Si os animáis vosotros más, nos animamos más nosotros La Goytib era mi primer arma a suicidar Bajar las cuestas, los coches para arriba y sube la adrenalina Allí empezó la cuesta abajo de mi vida A piedes sueltos se crían los niños suicidas Niño, suicida, suicida, suena el ritmo de su vida Niño, suicida, para el éxito así de rutina Niño, suicida, en lo que pienso es parte de su vida Su mayor corozo, su cárcel rotatrón Hay muchas maneras de vivir la vida A la piscina te puedes tirar sin miedo a que se vacía En el depósito de cadáveres, otro niño suicida Fue cosido a lajos por la dueña de una joyería Niño, suicida, suicida, es el ritmo de su vida Niño, suicida, para el éxito así de su vida Niño, suicida, en lo que pienso es parte de su vida Su mayor corozo, suicida, 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 suicida Y se le va a perjudiciar que el maldito sí de su vida Erradicados en la historia por hacerle sombra A quien cerca de nuestro lado solo era un enano Niño, suicida, 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 suena el ritmo de su vida Niño, suicida, para el éxito así de desafina Niño, suicida, en lo que pienso es parte de su vida Su mayor corozo, su tanche rocaña La duda, la envidia y la mentira El mal de la humanidad Y la mentira ¡Hey! ¡Es la bella! ¡Venga, animaros! ¡El mal de la humanidad!